El Ministro de Comercio de Venezuela, Dante Rivas, inició una serie de inspecciones impulsadas por el Ejecutivo para darle cumplimiento a la segunda fase de esta ofensiva económica. Hemos seleccionado este sector por la gran importancia estratégica que tiene para la región andina, así como también a nivel nacional, ya que este sector con todo su conglomerado satisface la demanda de la industria nacional automotriz, sobre todo del sector de vehículos de transporte público.